Música ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Estamos acá en un 1v1 que hace mil no juego Puse aleatorio, el otro tipo también puso aleatorio, vamos a ver que toca Que nos toca A ver si ganamos... Ah, Orko, mirá vos Hay un poquito de lag, me parece Me parece Me parece, vamos a hacerle a ver un rush medio raro, me parece Necesitamos mayor, vamos a jugar 1v1 porque hace rato no juego 1v1 Estoy con los 3v3, los free for a, los partidas en el otro canal, en todo lado Estoy jugando partidas de todo tipo pero no 1v1 Lo abandoné hace mil Así que vamos a probar Vamos a tratar de ganar, obviamente Obviamente, no vamos a perder, hay que tratar de ganar a toda costa Vamos a ver, yo lo voy a mandar ahí a romper las pelotas Voy a crear unos brooms Trabajo terminado No, voy a crear... A ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a intentar ganar Voy a hacer la clásica, el maestro de las espadas Voy a ver, a ver Que sale Que sale, que sale, que sale Pará Tac, tac Eh... Vamos a crear esto acá Así ya Ya vamos teniendo aunque sea las pociones Vamos a crear una casa También No, vamos a crear esto Así ya lo tenemos La cerrería Y apenas podamos la casa Esta casa acá No, para, esta casa Acá Y vamos a crearnos un... Un grunt Por las dudas Necesitamos más oro No, ¿saben qué? No, vamos a crear el grunt Vamos a pasar de edad De una Así que haremos un héroe Voy a pasar de edad de una De golpe Vamos a crear otro Otro de estos A ver qué hace Tipo, ya se crea Una excelente elección Trabajo terminado Una excelente elección Sí Una excelente elección Trabajo terminado Sí Una excelente elección Vamos acá A ver Yo escucho Yo obedezco Algo para mí Sí Yo escucho Yo obedezco Jiminex Una excelente elección Yo escucho Yo obedezco Ahí me agarró con la torre Voy y me voy Que se quede un rato En la base el tipo Voy a crear dos grunts Dos grunts Y este de ataque Y Voy a crear otra No, está bien Ya está bien ahí ¿Qué quieres? Sí, vamos mejorando Y vamos pasando de edad Todo No jodimos mucho Pero por lo menos Ya molestamos un poquito Algo es algo Vamos a ir ahí Ya mejoramos la edad Vamos a crear de todo El ataque Y la defensa Voy a crearme Esto La poción Para curarme un poquito Y vamos a comprarnos esto Usamos esto Y voy a aleviar un poco Apenas salga Me voy a comprar un héroe Pero me lo voy a comprar En la taberna Vamos a esperar Que se recupere un poco La vida Salga este grunt Que llegue acá Investigación finalizada Y bueno A ver No voy a gastar Tanto oro Ahora porque Voy a ahorrar un poquito De oro Ya se recuperó Ahí terminó Listo Por ahí si me hago otro grunt Capaz que llego Voy a ir a aleviar Voy a ir a aleviar Y voy a hacerme un Esto A ver No me cansa Ahí Tac Tac Y me voy a comprar Tenía el Vamos a comprar el jalatero Vamos a comprar el jalatero Para joder No sé si lo hice bien Pero Si Quiero creer que lo hice bien Voy a ver Voy a joder O no Para Si voy a joder Voy a ver Voy a No Voy a quedar acá Yo escucho Yo obedezco Si Y voy a Mejorar esto Y voy a mejorar Pará Si Puedo hacerlo Trabajo Trabajo No mejor Para esto no Esto no Vamos a pasar de A de vuelta A ver que tiene acá Voy a fijarme que tiene acá Espero que no Haya mejorado No Unidades invisibles Lo mejoró A ver que tiene acá Yo escucho Yo obedezco Yo escucho Yo obedezco Voy a joderlo un poquito acá Una excelente lección Sí Yo escucho Yo obedezco Una excelente lección Genial Y ahora nos creamos Dos de estos Y vamos a El ataque Upa Hay más madera Bueno Tengo que hacer algo Está habiendo un poco de lag Parece Vamos a Leviar acá No importa que no bajen vida Tenemos un poco de pociones No Bueno está bien No La verdad era No está bien Porque el otro no me servía tampoco Así que está bien Está perfecto A tu disposición Si usted va a ser marcha No hay algún impacto Lo hay maná Se lo este Yo escucho y preparado Eh TAC 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 A tu disposición Una excelente lección Sí señor A tu disposición Algo para mí Es Guarda el acero Sistemas en marcha Uff Zafamos Zafamos Ya estamos En el tercer En la tercera edad Voy a comprar un héroe Ahí Y vamos a crear Un par de wyverns Así lo agarramos Con aire Y sorpresa Aunque no conviene No No conviene Porque no tenía Conviene esto Más ganjas de cerdo Ataque A ver Entonces vamos a crear Sí Pará El ataque Y Compramos un Pará Este Ah Más ranjas de cerdo Carajo Me caga Eh Bueno Vamos a comprar una de esta TAC 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 Algo para mí Sí Dos de esta mejor Vamos a mandarlo acá Sistemas en marcha Algo para mí Yo escucho Yo verás Sí Y pará Y pará eh Pará porque faltan las casas Ahora que se hagan las casas Rápido Dale 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 TAC TAC Uno de eso Y Y Vamos a crear Esto Si le jodemos la vida Con el Y vamos a pasar una poción a esto Ah y tenemos que crear Uy se fue Bueno Espectacular Problemas a la vista Me iba a poner este ahora Y iba a ir a atacar Se recuperaba en la vida Y iba a ir a atacar A ver que tenía Para ver nada más Ah no Sí Lo bajaba pero Mal No sé que onda el chabón A tu disposición Investigación finalizada Bueno Perfecto Voy a jugar una más A ver que tal Voy a jugar una más A ver su base Ah no Pero lo bajaba Pero Vale Otra ronda Algo para mí Vamos a salir A ver TW Unidades 30 Héroes 2-1-1 No sé que le pasó a su héroe Nivel 1 Se quedó ahí como Como en modo defensa Viste el tipo Bueno Voy a jugar otra No hay mucho que ver ¿Qué tal amigos? Estamos otra vez acá En un 1-1 De vuelta Again Again A ver Que me toca Aleatorio A ver Bueno Muerto viviente A ver A mi que me toca Uy Tiene un lago Muerto viviente Mira Muerto viviente Contra muerto viviente A ver No pará 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 Porque Esto no Primero Se hace Vamos a hacer Vamos a hacer esto primero Ahí Una casa Una casa Una casa Y bueno Ya está Vamos ahí A ver Voy a crear arañas Por si No se dieron cuenta Por eso me quedé El cementerio Primero A ver A ver A ver Bueno Vamos a crearnos A ver No sé si Artas Lo mismo No A ver Si bueno Va a haber que crearse Artas con arañas Vamos a hacer lo mismo Los del otro Porque muerto Contra muerto Es Río raro Que era una Una cripta Un artas Uy Claro El figurati Bueno no importamos Que era una cripta No que era una cripta No hay problema La invocación Se ha completado Me inclino Ante tu voluntad Un artas Salió unos segunditos Más tarde Pero por eso No quiere decir Que vamos a perder Dale a ver Vamos a hacer A ver Un de esto Si señor Obedezco con gusto Si señor Y voy a hacer Voy a hacer Otra Obedezco con gusto Si señor Juntos Vamos a ponerlos así Vamos a ponerlos así Así están ahí en el medio Jodiendo Y no pueden pasar A ningún lado Ya empezamos con el lag Ahora cuando empezamos así Nada Vamos a crear más rápido algo Arañas o lo que sea Pero rápido Más madera Más madera No puede El tipo Voy a crear otro Vamos a crear araña De un solo coso Me inclino Me inclino Ante tu voluntad Se me ha votado La paciencia A ver que tiene el tipo La invocación se ha completado La invocación se ha completado Vamos a ver que tiene O que está haciendo Se me ha agotado Se me ha agotado La paciencia Mi venganza es tuya Opa Opa Por el rey Lex For face O que apartas O que aparto No Está de vuelta Y vamos a quedarnos Y tenemos que quedarnos Después de esto Vamos acá A ver Para, para, para Porque tengo que Falta un No ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi? Ah, ya está Rápido 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 Listo Y ahora Ahí A ver Si está por acá Y voy a pasar rápido De edad Lo más rápido Que pueda Se me ha agotado La paciencia Por Nerf Por fe Me maté Todas las experiencias Como ordenes Me maté todo Y vamos a pasar de ahí Lo más rápido que podamos Vamos a ir creando necrófagos Mientras estamos Mientras le viamos Y podría A ver ¿Será que? No, no No, vamos a me olvidar acá Ya que estamos No sé si voy a ganar Pero Vamos a hacerlo posible De última me teletransporto Y no pasa nada De última me teletransporto Vamos a pasar Vamos a pasar Y vamos a seguir quedándonos Ahí está Una araña más Uy No, no Uy Bueno No problem No problem Todavía estamos vivos Pero era la cagada Que una araña Era una araña Se me ha agotado La paciencia Que cagada Bueno, por lo menos Agarramos ítem Sumo de nivel Bien No hay maná suficiente Ahora sí Acá No hay maná suficiente Sí señor Con la duda Mejoramos esto Voy a comprar Esqueletos Ya, por lo menos Tenemos cuatro Más y gurats Genial Bueno Pará Pará Por qué Ahí No ¿Sabés qué? Bueno, sí Cala Y ahora sí Dejemos que Llegué a 400 Así cuando Cuando pase de No voy a crear araña Voy a esperar que pase de da Así Le saco el lich Rápido Voy a guardar oro Porque si me creo una araña No me va a alcanzar nada Bueno, capaz que llego A ver Sí, sí Voy a llegar Uy No, no, no Casi me mando Pará Vamos a Bueno, no Vamos acá Pará La invocación se ha completado Invocación se ha completado Tac Tac Esperemos que llegue la araña Mejor Tac Ahí Ah, claro Se despertó Se me ha agotado La paciencia Mi venganza Es tu No No, no, no No, no, no No, no, no Mejor Me voy a poner ese No me puse el que cura Me puse ese para Uff Vamos un cachito ahí Mejoramos esto Uy, por favor Dejamos un cachito acá Y mejoramos, creamos Vamos a crear esto Vamos a crearlo acá Cerrarlo ahí, rápido, 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 rápido Para que no venga Y vamos a mejorar las arañas aún más Y ahora sí, voy a ver Voy a aleviar acá un poco Me voy a crear algunas gárgolas No, mejor a Arta, está bien Está bien que se lo dejé a Arta Se me ha agotado la paciencia Siente mi coño Y vamos a crearnos un par de gárgolas Pasamos de edad La invocación se ha completado Y, pac, ahí está Vamos a crearnos de todo ya No, esperemos un poquito que Vamos a vender algunas cosas Para, ah no, inteligencia se lo ponemos al lich Es el destino Y, ¿qué podemos vender? A ver Me sirve, me sirve, me sirve todo Bueno, pero me voy a comprar una poción Ahí, tac, tac Perfecto Y voy a atacar O voy No, pará Voy acá Voy acá Y acá A ver Ahí sale uno Me voy a crear otro Dos Vamos a explorar con esto Mira No lo permitiré Mi venganza es tuya Se me ha botado Ya, vamos a romperle O te apartas O te aparto Yo soy la oscuridad Construye más figurats Más figurats A ver, a ver, a ver No sé si atacarlo o no De ultima me teletransporto ¿Qué onda hay? Yo soy la oscuridad No A ver Vamos a atacarlo No sé si tendrá mucho Por fin Por fin Dirige tú Llamadas Te empiezo en la batalla Dirige tú Se me ha agotado la paciencia Como ordenes Llamadas Llamadas Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Te empiezo en la batalla Yo soy la oscuridad Dirígete Llamadas Mi venganza es tuya Llamada Que ordenar Que así se Se me ha votado la paciencia Perfecto Como ordenar Mi hijo Mi venganza es tuya Estamos que no salimos Dijo Vamos a crear Pará, ya estamos acá tranqui Vamos a crear Así será Un par de Wills Bien Hemos ganado Uff Mi héroe zafó Menos mal que me creé las gárgolas Menos mal que me creé las gárgolas La pobrecino Ah no, igual tenía las arañas Que las bajaba Así que no sé Por ahí igual Uff Joms Bastante pareja igual Salvo por ese leech Que se lo maté Que se lo maté regalado Prácticamente Apareció ahí Y fue como un Regaladísimo estuvo Recursos Bueno, bastante parejo 4-3-3-3-1 Claro, ese leech se le murió así nomás Como si fuera Me lo regaló Fue un regalo Tomá Te dejo el leech ahí Matalo Bueno amigos Eso fue todo por hoy Dos partiditas 1-1 Que hace rato no jugaba Podría haber jugado más partidas Y poner varias en un video Pero tampoco quiero hacer el video De una hora Dos horas de partida 1-1 Voy a poner Cinco partidas No da Entonces hago videos así Más o menos Dos partiditas Tres Una Si es muy larga Si es muy larga es una Si dura 40 minutos Es una Ya si duran 15 minutos 12 minutos 10 Ponemos dos Ponele Y ya Si Si dura muy poquito Ponemos más Pero es raro Casi siempre duran 15 minutos 20 Y más si son 1-1 Igual pueden durar más Esta porque fue rápida Pero pueden durar más Así que bueno amigos Vamos a seguir jugando Warcraft Pero vamos a hacer Voy a subir en este canal Y en el otro También partidas Pero en el otro En el otro un poco menos Estoy subiendo Estoy subiendo algunas partidas En el otro Pero un poco menos Subo más cada tanto En este canal Si subo seguido O más o menos seguido Pero si no subo en este Quizás es porque Estoy subiendo en el otro O otro O otro Juego No solamente partidas De Warcraft Pero vamos a subir de todo Así que bueno amigos Dale like si te gustó Dale dislike Dale lo que quieras Nos vemos en otro videito De Warcraft De lo que sea De cualquier game Que esté jugando Nos vemos Chau 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 ¿Bienarbeiten mesusp tokens? Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina